Estamos iniciando formalmente con los trabajos para la elaboración del plan municipal de desarrollo. Digo formalmente porque ciertamente se inició con la recolección de inquietudes, de proyectos, de planes desde la campaña y posteriormente durante la época de transición. Actualmente estamos enriqueciendo estos trabajos con la consulta ciudadana que establece la ley de gladiación del estado de Chihuahua. En estas consultas las vamos a llevar a cabo a través de foros temáticos en donde estaremos escuchando a la comunidad, como bien acaba de mencionar también nuestro presidente municipal, desde diferentes sectores para lograr hacer un plan que responda a toda la comunidad. Adicionalmente a partir del día de hoy está ya activa en la página de internet del municipio de Chihuahua un botón en donde se podrá participar aportando ideas, aportando acciones para enriquecer nuestro plan. Les comento que este plan es una herramienta que nos va a permitir trabajar de manera organizada durante los tres años que forman el término de la administración. Se desarrolla por base en la metodología de marco lógico, que es una metodología utilizada para planeación estratégica dentro del sector público y que se basa en determinar problemas públicos, sus causas y sus efectos. Es un trabajo de análisis que estaremos realizando desde la dirección de planeación con todas las dependencias de la administración centralizada y descentralizada. Este árbol de problemas se desdobla nuevo en lo que se conoce como un árbol de objetivos que incluye los medios civiles, es decir, en cómo vamos a llegar al objetivo general o a la meta que se nos ha aplicado. Esta meta o el qué queremos lograr es hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva.